Muy buenas tardes, queridos amigos de practicates.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Les comento que hoy día estamos empezando un nuevo ciclo, ¿ya? Que se llama funcionamiento de la motocicleta. Recuerden que este ciclo tiene cinco clases y que estas cinco clases van a ir tocando temas como, por ejemplo, el funcionamiento de la motocicleta en el día lunes y martes. Entonces, luego vamos a tener, ¿cierto?, el tema de técnicas de conducción el día miércoles y jueves y seguridad vial el día viernes, ¿ya? Entonces, esa es la estructura. Recuerden que no todas las semanas vemos exactamente los mismos puntos dentro de cada tema, pero sí los días se repiten, ¿ya? Así que, por ejemplo, si usted se conecta hoy día lunes, el próximo lunes igual se puede conectar porque vamos a hablar de cosas distintas, ¿cierto?, de algunas cosas distintas, de algunas cosas que normalmente tocó siempre temas porque son muy recurrentes en las pruebas, por ejemplo, ¿ya? Pero vamos variando un poco cada clase. Las clases nunca son una igual a la otra, por si acaso, ¿ya? Así que, empezamos con este tema. Sé que hay alguien conectado por ahí, pero la verdad es que, creo, no sé si es mi computador o el Zoom, que se está comportando muy lento y no me deja verlo. Ahí me apareció. Julián, muy buenas tardes, Julián. Espero que estés muy, pero muy bien. Ya, mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es practicates.cl. Estamos empezando un nuevo ciclo. Hoy día, uno del 7 del 2024, ¿cierto? Y a todos los que van a estar viendo la grabación, les mando un gran abrazo, les mando mucha energía, mucha fuerza para que sigan estudiando y para que les vaya súper bien en su examen. Ya, una vez que den el examen, avísennos ahí cómo les fue, ¿cierto? Conéctense para contarnos su experiencia, etcétera, 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 queridos amigos, ¿ya? Entonces, tenemos... Hacemos un segundito. Entonces, tenemos funcionamiento de la motocicleta. En esta unidad aprenderemos. En esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de los sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Ya, esto, queridos amigos, es muy, muy importante. Entonces, dice que para manejar una motocicleta debe conocerla muy bien físicamente como su recorrer. ¿Qué quiere decir? Tiene que saber cuánto pesa, cuánto mide, ¿cierto? Y también cómo se comporta. Si dobla más, si dobla menos. Hay motos que son súper fáciles de maniobrar y motos que son, yo les digo, un tronco. Como si trataran de manejar un tronco en un río, ¿ya? Entonces, ahí, ojo con ello. No todas las motos son iguales. Además, esto va a hacer que ustedes puedan impedir cualquier tipo de siniestro o por lo menos disminuir la probabilidad de ocurrencia de un siniestro. Dice que una de las características de la motocicleta es que no posee equilibrio como un automóvil u otro tipo de vehículo. Entonces, su equilibrio depende del conductor. Cuando conduzco una motocicleta, debe identificar sus medidas en relación a sus características físicas. Es importante revisar el manual del fabricante, puesto que pueden existir muchas diferencias entre motocicletas, tales como el tamaño y el peso. Es importante conocer el motor. También, con su tipo de mantenimiento, debes conocer todo su funcionamiento, tales como el tipo de mantenimiento. Además, cierto, es que ustedes deben saber qué es lo que están manejando. Es importante, sobre todo, en el caso de que tengamos algún tipo de problema en la ruta. Y muchas veces, en las motos, como está todo más a la vista, se pueden solucionar muchos problemitas en la ruta. De repente, andar con un poquito de manguera, andar con abrazaderas plásticas, y se pueden solucionar muchos problemas cuando estamos en la ruta. Andar con un poco de alambre, etcétera. Las motos se pueden equipar con varias cositas, y la idea es que siempre tengamos algún tipo de kit de emergencia. Entonces, seguimos, importante, es importante, dice, acostumbrarse a verificar los frenos antes de iniciar la marcha. ¿Por qué? Porque los frenos son una de las partes más importantes de nuestra moto, queridos amigos. Teniendo los frenos buenos, ante cualquier siniestro, ante cualquier problema, yo puedo, ¿cierto?, apretar mis frenos, y con ello disminuir, ¿cierto?, la energía, y obviamente evitar, idealmente, el siniestro, evitar la colisión, evitar el accidente, ¿ya? Entonces, es importante, cuando yo muevo, en realidad, miren, lo ideal es que yo pruebe la moto antes, antes de que esto suceda, ¿ya? Antes de que yo parta siquiera, debo apretar la moto, ¿cierto?, los frenos de la moto, para ver si se sienten normales, ¿ya? Normalmente, cuando hay problemas en los frenos, se siente que la palanca no vuelve rápido, sino que como que queda metida adentro, metida hacia atrás, ¿ya? Y, después de eso, cuando ustedes se empiezan a mover, deben nuevamente probar los frenos, tocarlos, si responden bien, si frenan bien, etc., o si hay algo ahí que pudiera estar medianamente mal, ¿ya?, o muy mal también, ¿ya? Recuerden que las motos están expuestas, tienen muchas partes expuestas, por ejemplo, los flexibles, que son los que llevan el líquido, hasta la parte de donde se ocupa, digamos, la fuerza del frenado, ¿ya? Esa parte está expuesta a que, por ejemplo, un perrito amigo me pueda morder los flexibles y hacer que el líquido se termine saliendo y que no haya presión y que, por ende, no haya freno, ¿ya? Ya, verifiquen también las pastillas de freno, aprendan a ver las pastillas de freno, así cuando está puesta la pastilla, uno puede verificar cuánto le queda y cuánto no le queda, ¿ya? Verifiquen también los discos que estén íntegros, que no estén demasiado gastados, ya que no estén demasiado rayados, que no tengan surcos, que no tengan rayes, ¿ya? No es una excusa decir que el freno, cierto, es muy caro, por ejemplo, otro día veía un motoboy, o de esta gente que trabaja en su moto, ¿cierto? Un repartidor, un delivery, algo así, y le vi el disco y le estaba tan, tan, tan gastado el disco que no pude evitar alcanzarlo, ¿cierto? Un poquito más allá, en un semáforo donde se detuvo y decirle, oye, flaco, arregla el disco porque vaya a tener un accidente grave, imagínense, se rompe el disco de una moto, se traba la rueda, imagínense cuál sería el desenlace de eso. Entonces, es importante que ustedes traten siempre de... es importante que ustedes traten siempre de maximizar su cuidado, ¿cierto? No solo manejando, sino también revisando las distintas partes de su moto, sobre todo las más críticas que son los frenos, ¿ya? Además, como dato, por ejemplo, si usted no cambia las pastillas a tiempo, a mí me pasó en una moto, se va a acabar la parte que está hecha para friccionar contra el disco y se va a empezar a gastar el propio disco, y ahí después, en vez de cambiar solo las pastillas, va a tener que cambiar pastillas y disco. Entonces, mucho ojo ahí, queridos amigos, con eso, ¿ya? Entonces, después, nos empieza a hablar esta presentación, ¿cierto? Acerca del chasis, ¿ya? ¿Qué es el chasis? El famoso chasis. El famoso chasis es la base de nuestra moto. Acá nos dice que el chasis es como el esqueleto de la moto. ¿Por qué? Porque ahí va montado todo el resto. Por ejemplo, el estanque, ¿cierto? Las suspensiones, las ruedas, el motor, el asiento, los filtros, todo lo que va en la moto va montado en el chasis. Por lo tanto, debemos entender que el chasis, ¿cierto? Es donde empieza todo, ¿ya? El chasis y el motor son los que se identifican en los papeles de la moto. Es decir, el número de chasis se asocia a la patente de la moto. Por lo tanto, la patente de la moto, ¿cierto? No se le puede cambiar el chasis prácticamente. Ya he sabido de algún caso por ahí que sí se ha podido, pero lo más común es que el chasis no puede cambiarse. Que es como la base de la moto. O sea, si está mal el chasis, es medio difícil que uno pueda cambiar el chasis, ¿cierto? A otro chasis nuevo, ¿ya? O sea, en estricto alrededor quizás se puede, pero es medio complejo igual ese sistema, ¿ya? Entonces, el chasis, si sufre daños importantes, es muy probable que esa moto vaya a tener que ser dada de baja, por ejemplo. ¿Ya? Si es que el chasis hay que reparar. Entonces, dice que el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo y es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo vascular. Después, dice que la horquilla delantera va puesta al chasis por el cabezal de dirección. ¿Y cuál es el cabezal de dirección, queridos amigos? Este amigo que está acá es el cabezal de dirección. Este cabezal, ¿cierto? Lo que hace es unir el chasis a todo el sistema de dirección delantera, ¿ya? A la horquilla, la suspensión, el manubro, la rueda, los frenos delantera. ¿Por qué es importante esta parte? Porque en la mayoría de las motos, en esta parte viene el número de chasis, ¿ya? El número de chasis va a permitir, ¿cierto? Que nosotros podamos identificar nuestra moto. Y si este número de chasis está... Y que a mí me están entregando, debo sospechar de que esa moto tiene algún tipo de mala procedencia. Estimados amigos, por favor espérenme un par de segundos. Necesito contestar un mensaje. Y vuelvo de inmediato con ustedes, ¿ya? Jaime Toro, ¿cómo estás? Te saludo. Dame un segundito, vuelvo al tiro, al tiro, ¿ya? Gracias. 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 Ahora sí, queridos amigos, discúlpenme, Julián y Jaime. Jaime Toro, hola, profe, ¿todo bien por acá? Aprovechando la última semana para estudiar. Próximo lunes tengo la hora en la granja. Ya, Jaime Toro, excelente. Gracias por mandarme ese mensaje. Y al amigo Julián, te recuerdo, Julián, que puedes comunicarte conmigo a través de la sección de preguntas que aparece en la parte del Zoom, ¿cierto? Abajito o arriba, depende de cómo esté configurado el tuyo. Hay una parte que dice pregunta, ¿ya? O Q&A dice también, ¿ya? Entonces, ahí puedes buscar, ¿ya? Y hablar conmigo, preguntarme, reclamarme, contarme experiencia, contarme un chiste, tal vez, ¿ya? Y cuéntame, si puedes, ¿de dónde estás conectando, amigo Julián? Así me voy acordando más de ti. Hola, gracias por decirme. Saludos. Gracias a ti, Julián. ¿De dónde te conectas? Cuéntame. Ya. Estimados amigos, entonces, estábamos hablando de la horquilla y estábamos hablando del cabezal. Ya, la horquilla son los dos tubos, ya que llegan a la rueda delantera, y el cabezal es este tubito que está acá, ¿ya? Por donde nos unimos con la horquilla delantera, ¿ya? Y aquí arriba iría el manubrio, aquí iría el asiento, ¿cierto? Aquí iría el estanque, aquí iría el motor, y más abajito tendríamos, ¿cierto? La rueda trasera, ¿ya? Este es el basculante, esta es la suspensión, etcétera, etcétera, etcétera. Desde Maipú estoy preparándome, perfecto, yo también estoy dando la clase ahora desde Maipú, querido amigo Julián, ¿ya? Ya, entonces, vamos a seguir, ¿cierto? Hablando de la horquilla, el brazo basculante, ¿cierto? Ahora debemos saber, ya sabemos cuál es el brazo basculante, pero debemos saber que ambas suspensiones trabajan con un amortiguador, ¿cierto? Y trabajan con un espiral. Ese espiral y ese amortiguador, ¿cierto? Permiten la suspensión de la motocicleta. El espiral le da la altura, ¿cierto? Y la elasticidad, y el amortiguador disipa esta energía que va y que vuelve, que va y que vuelve, la va disipando, 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 para que la rueda se mantenga el mayor tiempo posible en el suelo, ¿ya? ¿Y por qué es importante que yo les explique esto? Porque estos amortiguadores, tanto delantero como trasero, trabajan con aceite, ¿ya? Y trabajan con unos sellos que con el tiempo ese sello se va venciendo, se va venciendo poco a poco, poco a poco, hasta que ya después termina de salirse todo el aceite, ¿ya? ¿Cómo sé que estos sellos están fallando? Súper fácil. Porque estos sellos o estas suspensiones van a empezar a mojarse con aceite, por fuera, ¿ya? Al principio va a ser muy poquito, y cada vez va a ir aumentando, aumentando, aumentando. Como va aumentando, ¿cierto? Vamos a tener el gran problema de que cada vez va a ir empeorando la calidad del motor. Al principio, cuando la moto está en perfecto estado, nuestra conducción va a ser ideal. Cuando vayamos perdiendo líquido de nuestras suspensiones, nuestra suspensión va a ser cada vez menos eficiente, y con esto nuestra rueda va a estar menos pegada al piso, por decirlo así. Como va a estar menos pegada al piso, va a ser más fácil que nos podamos caer, que nos podamos resbalar, que nuestra frenada no sea tan eficiente, etc. ¿Ya? Entonces, es muy importante tratar de mantener nuestras suspensiones con el mejor rendimiento posible, ¿ya? Entonces dice, la horquilla, el brazo basculante, ¿cierto? Y la suspensión. Ya trabajan con aceite. El aceite después de un tiempo se va a empezar a salir. Ese es el momento en el que debemos hacerle la mantención a nuestros sistemas de amortiguación. ¿De qué se trata de estas mantenciones? Normalmente se desarman, se les saca el aceite, se les cambia el aceite, y se le ponen todos estos sellos nuevos, ya sellos, retenes, o-rings, ciertos nuevos, se vuelve al mar y nuevamente vuelven a quedar selladas, si es que no hay algún otro daño en las partes metálicas, ¿cierto? Que haga que, obviamente, la reparación tenga que ser mayor, ¿ya? Pero es algo que se les hace a las motocicletas para poder lograr que funcionen perfectamente por más cantidad de diablo, ¿ya? Entonces es importante, dice, siempre verifique la amortiguación, que no tenga fugas de líquidos. Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta, ¿ya? Muy importante, entonces, queridos amigos. Muy, muy importante, entonces, queridos amigos, ¿ya? Importante, dice, siempre, lo mismo que le estoy hablando ahora, siempre verifique la amortiguación, que no tenga fugas de líquidos. Al tener malo el sistema de amortiguación, provoca serios daños en la conducción y control de la motocicleta. Es importante, amigos, importante, 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 ¿ya? Tratar de hacer que la moto siempre esté en las mejores condiciones posibles. Yo siempre les digo que la moto es peligrosa, ¿ya? Para mí eso es así. No sé si están todos de acuerdo conmigo o no, pero yo creo que la moto es peligrosa de por sí. Pero si yo voy más encima a andar en una moto que está en malas condiciones, obviamente que la moto va a ser mucho más peligrosa todavía. Por ende, cuidémonos, ¿cierto? Y manejemos lo más conscientemente posible, ¿para qué? Para que podamos disminuir la parte que nos queda a nosotros para que la moto sea lo más segura dentro de lo posible, ¿ya? Y tratar de eliminar la probabilidad o bajar la probabilidad de que tengamos algún tipo de accidente. Bueno, para que ustedes sepan, las motocicletas tienen distintos tipos de chasis, ¿ya? Aquí en este video está bien bueno una vez lo vimos aquí con un nuevo alumno, pero la idea es que lo vean ustedes solitos para yo hablarles de otras cosas por mente. Pero este video es bien bueno para conocer los distintos tipos de chasis que van montados en distintos tipos de motocicletas, ¿ya? Así que para que le echen ahí el ojito, queridos amigos, ¿ya? Entonces tengo el motor. Dice, como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta, pero existen dos tipos de motores más comunes que son los de dos tiempos y los de cuatro tiempos, ¿ya? Entonces, como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta, pero existen los de dos tiempos y los de cuatro tiempos que son los más comunes. Los motores de dos tiempos, queridos amigos, son los motores que usan mezcla para funcionar. Eso quiere decir que se junta aceite y se junta gasolina, ¿cierto? Se junta aceite y se junta gasolina y eso se quema dentro del motor. Ese es el de dos tiempos. ¿Y por qué se llama dos tiempos? Porque el pistón baja, sube y hay una explosión, baja, sube de nuevo, otra explosión, baja, sube, otra explosión, ¿ya? Por eso se llama dos tiempos, porque el pistón viaja dos veces nomás para realizar un ciclo completo o para que exista un empuje en el motor. En cambio, tenemos otros motores que son los más comunes y los más utilizados en la actualidad, que trabajan con su aceite y su gasolina o su combustible separados totalmente, ¿ya? Y esos son los motores de cuatro tiempos. No quemamos una mezcla de aceite con gasolina, sino que lo que tratamos de quemar es solo gasolina, ¿ya? No se mezcla. La idea es que no se mezclara nunca, eso es lo ideal, ¿ya? Se quema por defecto, se quema un poquito de aceite de repente, ¿cierto? Pero lo ideal es que no se quemara nada de aceite, ¿ya? Y a las motos de cuatro tiempos se les hace cambio de aceite, igual que a los autos, ¿ya? A las motos de dos tiempos no. ¿Por qué? Porque el aceite que tú le echas se está quemando de forma continua. Entonces, este motor de cuatro tiempos, el pictón, ahí chispa, ¿cierto? Baja, sube, baja, sube, explosión. Baja, sube, baja, sube, explosión. Baja, sube, baja, sube, explosión. Entonces, ahí yo tengo cuatro viajes para una sola explosión. En el otro tenía dos viajes para una sola explosión. Por eso, explicado de la forma más sencilla que se me ocurre, es que uno se llama de dos tiempos y el otro se llama de cuatro tiempos, ¿ya? Importante es entender que en la actualidad la inmensa mayoría de los motociclistas usan motores de cuatro tiempos. ¿Dónde se ocupan motores de dos tiempos todavía? En las motos de trial, ¿ya? Que también están tendiendo a desaparecer porque están migrando a ser eléctricas también algunas trial, ¿ya? O está empezando eso. Ahí ya hay motos de trial que se pueden... O sea, motos tipo trial que son eléctricas, ¿ya? Y... Y las motos que hacen freestyle, estas motos que saltan por el aire, ¿ya? Esas motos también en algunas ocasiones, no sé si siempre, pero en algunas ocasiones son de dos tiempos porque los motores de dos tiempos tienen una fuerza más explosiva, más... Se aprovecha más rápido la potencia en el motor de dos tiempos, ¿ya? Ahora, los motores de dos tiempos también donde pueden ver motores de dos tiempos, por ejemplo, en estas motos pequeñitas que suenen así... Cuando van andando, ya, normalmente ese tipo de motos también es una moto de dos tiempos. Ya, y normalmente las motos de dos tiempos tiran más humo que las motos de cuatro tiempos, ¿ya? Las motos de cuatro tiempos hacen que el... Las motos de cuatro tiempos hacen que el funcionamiento del motor sea como más dosis, ¿ya? Además tienen, entiendo que tienen también un poco más de torque, ya más de fuerza. Entonces, las motos de dos tiempos, lo más importante que ustedes tienen que considerar es que en la actualidad prácticamente ya no se ocupa, ¿ya? Para la calle, para la vía pública, de forma deportiva, claro que sí, para otro tipo de aplicaciones de motores, claro que sí. Pero, de forma deportiva, prácticamente ya no se ocupa. Ya, seguimos. Pues, podemos empezar ahora por temas que están más abajito. Así. Gracias. Ya, vamos a ver esta parte que está acá. Me dice, antes de conducir, revise, regule, controle y o ajuste. ¿Qué cosas? El estado de los neumáticos y la presión de aire de ellos. ¿Qué necesitaría para eso? Necesitaría un medidor de presión. Ya los medidores de presión son súper baratos. Pero, queridos amigos, obviamente no digamos que son de la mejor calidad, pero sí sirven para tener una referencia de cuánto inflado tengo en los neumáticos. Y la verdad que si los compro, los cuido, funcionan bastante bien, aunque sean baratos. Además de eso, recuerden que si yo no inflo bien las ruedas, el neumático se va a desgastar de forma prematura y además se puede provocar el reventón del neumático por el solo hecho de que el aire, o de que le falte aire. ¿Por qué? Porque el neumático va a tomar otra temperatura, se va a doblar de distintas formas cuando pase por un bache, etc. ¿Ya? Entonces, cuiden mucho que la presión de los neumáticos sea la adecuada siempre. ¿Ya? Tengo, cierto, el estado de los neumáticos y la presión de aire en ellos, tengo la cantidad de combustible, ¿ya? Asegúrense siempre, en las motos más modernas es más fácil porque el tablero me dice cuánto combustible queda. En las motos más antiguas es más difícil porque no me dice, el tablero no me dice la cantidad de combustible. Pero yo les voy a decir que si la moto no tiene indicador de combustible debo verificar abriendo el estanque y mirando hacia adentro si me queda combustible o no. Algunos mueven la moto y depende de cómo suene, ya la conocen si tiene o no tiene combustible. Pero esténse atentos a ese punto porque quedan en panas de combustible. Créanme que debe ser muy fome. ¿Ya? Así que ojo con ello. ¿Ya? La cantidad de combustible. Entonces, después, el nivel de aceite. Importante, revisen el nivel de aceite siempre, periódicamente. ¿Ya? Idealmente todos los días. El aceite no debería consumirse de un momento a otro así de rápido. Pero siempre es mejor estar atento. ¿Ya? Por lo menos yo reviso el nivel de combustible. Quizás no lo reviso todos los días, pero por lo menos una vez a la semana, ya mirarlo si es que ocupo la moto todos los días, mirar el nivel de combustible, mirar el aceite, que el motor esté sequito, etcétera. ¿Ya? Después, los frenos. Los frenos, dice, y el regulador de los mismos. ¿Ya? Ver que los frenos estén funcionando bien, ver que los frenos estén lo suficientemente cortos, ver que están funcionando acorde a lo necesario. ¿Ya? Después, verificar nuestra cadena. Súper importante y muchas veces no lo hacemos. ¿Ya? Verifiquemos siempre nuestra cadena. ¿Por qué? Porque nuestra cadena se va a ir estirando con el tiempo y si no nos damos cuenta, se puede llegar inclusive a cortar. Y si se corta, nos va a traer un problema de que va a saltar, se puede enrolar la rueda, se puede bloquear la rueda, también puede provocar, cierto, que la misma cadena le pegue al motociclista, que le pegue a una parte de la moto, que rompa la moto, etcétera. ¿Ya? Entonces, es muy importante revisar que la cadena se encuentre en buen estado. Tampoco puede ir 100% tenso. ¿Ya? Cuando compran las cadenas, en la caja de la cadena, muchas veces dice la holgura que debe tener en la parte de abajo la cadena. ¿Ya? Y eso normalmente son como dos dedos. Como que uno levanta la cadena y la cadena tiene que tener una holgura de dos dedos hacia arriba, por ejemplo. Ya, pero obviamente eso revísenlo en cada uno de sus manuales y vean qué les dice el fabricante con respecto a eso. Ya no se queden con lo que yo les estoy diciendo, porque esto es algo medio general, pero no individual para cada motocicleta. Revísenlo, consúltenlo con su mecánico, etcétera. ¿Ya? Las luces. Revisen las luces, que sus luces estén en buen estado. Si las luces de la moto no funcionan, esa moto no debería andar en la calle. Punto. ¿Ya? Las luces, entonces, revise siempre las luces. Los espejos retrovisores. Que el soporte de estacionamiento esté alzado. ¿Ya? Que el soporte de estacionamiento esté alzado. Los pedales y las gomas de los mismos. ¿Ya? Los pedales y las gomas de los mismos. Revísenla. ¿Ya? Que el motor no emite ruidos anormales. Que su motor no emite ruidos anormales. ¿Ya? Los pedales que estén bien fijos, que no estén trizados, que no estén... A veces los motocicletas se caen. El pedal me quedó medio trizado y lo dejan ahí y siguen andando así. ¿Qué pasa si de repente necesitan pararse y se rompe el pedal? Van a perder el control y se van a caer. Entonces, revisen, ¿cierto? Todas las partes, sobre todo las de aluminio o las de aleación ligera, que son estas piezas como de aluminio que tienen la moto. Revisen las que no estén trizadas, que estén íntegras, que soporten el peso que necesitan soportar. Los pedales y las gomas de los mismos. Que el motor no emite ruidos anormales. Obviamente, lo echamos a andar y verificamos que funcione normal y bien. Y que el tubo de escape no emita humos o ruidos anormales tampoco. ¿Cierto? Cuiden el tema del escape. Recuerden que los escapes traen un sistema para minimizar el ruido. Si usted se lo elimina, va a estar generando más contaminación acústica. Además, los escapes traen en su interior un convertidor catalítico en las motos más modernas. Si usted se lo elimina, va a estar eliminando también nuestro convertidor catalítico. Y la moto va a estar contaminando mucho más. Así que, ojo, ahí también con eso, queridos amigos. También es conveniente que periódicamente haga revisar por un técnico lo siguiente. El cojinete de la dirección, el rodamiento de la dirección, que no tenga juego porque eso va a perjudicar la conducción de la moto. Los rayos y cojinetes de las ruedas. Todos los cojinetes se refieren a los rodamientos. Ya acá en Chile les llamamos más rodamientos. Los rayos. Ustedes saben que hay motos que traen rayos. Esos rayos tienen que ser revisados también. ¿Cierto? Y también la suspensión, que es lo mismo que ya conversamos harto en esta clase. Que no hayan fugas normales de aceite, queridos amiguitos. ¡Queridos amiguitos! Los espejos. Hablemos de los espejos ahora. Ya nos queda poquita clase. Cinco minutos nos quedan de clase. Pero vamos a utilizarlos para hablar de los espejos. Dice, otro elemento de seguridad con el que deben encontrar las motocicletas son espejos. ¿Cuántos espejos? Dos. Uno a cada lado. A cada lado. Estos permiten tener una clara visual sobre el tránsito que se desplaza, tanto detrás como a los costados del vehículo. Que conforme a la reglamentación vigente, las motocicletas deben contar con un espejo a cada lado. Aquí yo les voy a hacer también el tema de la modificación. Los espejos es algo que comúnmente cambian. ¿Cuál es el problema? No el problema es que los cambien. El problema es que les sacan el espejo de fábrica. Aquí hay un espejo súper bueno, que se ve súper bien, que está probado. Que fue pensado para esa moto. Y van y le ponen un espejo de cinco lucas baratos, ¿cierto? Que el propio espejo no es un espejo para el uso en los vehículos, sino que un espejo de baño, por decirlo así. Los espejos de vehículos traen una cierta curvatura. Ya muy poquita, pero que sirve para que usted pueda ver mejor lo que está pasando atrás suyo. Esa curvatura ya no la trae un espejo ordinario, por decirlo así. Ya un espejo barato. Y resulta que usted por los espejos baratos no ve nada. Ya o ve muy poco menos de lo que ve por un espejo normal de fábrica. Entonces, si va a cambiar el espejo, cámbialo por un espejo que valga la pena. Cámbialo por un espejo que usted realmente vea lo mismo o más de lo que ve con los espejos tradicionales. Lamentablemente, un espejo de buena calidad no le va a costar cinco mil pesos, le va a costar bastante más caro. Y si no puede, entonces no compre ciertos espejos. No le cambie los espejos y quédese con los espejos originales porque son muy, muy importantes, queridos amigos. Un espejo a cada lado y un espejo que cumpla con lo que se necesita. También debemos saber que para la motocicleta necesitamos ciertas luces. Hay una normativa actual que prohíbe el uso de luces distintas a las de fábrica. Distintas a las reglamentarias. Entonces, debemos saber que las luces reglamentarias, dice, las luces son importantes porque no solo permiten que usted pueda ver, sino que también porque permiten hacerse visible para el resto de los usuarios de las vías. Dice que hay sistemas que incluyen las luces LED y las luces de descarga de gas. Entonces, ya, luces LED, ya, todos conocemos actualmente las luces LED y antiguamente usamos harto tiempo las luces de xenón, ya, que las, bueno, hay vehículos que las traen de fábrica, pero la mayoría de las personas se las ponían después de comprar el vehículo, ya. Pero lo que no puede tener, ya, es una luz distinta, por ejemplo, una luz roja, una luz amarilla que no es reglamentaria, ya. O sea, una luz amarilla podría ser en realidad una luz, no sé, una luz azul, una luz verde que no corresponde a las luces reglamentarias. Eso podría ser causal de infracción en la vía pública, ya. Importante, dice, siempre debe mantener encendidas las luces fijas desde el año 2002 en adelante. Las motos tienen que traer luces fijas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo he hecho andar la moto y la luz del foco mayor se prende y la luz de posición roja trasera también se prende, ya. Importante también eso, ya. Cuando cambia la ampulita quemada, reemplace por de similares características, dice. La legislación establece para los vehículos motorizados de dos o tres ruedas la obligatoriedad de tener las siguientes luces. Estas son las luces que necesitan tener de forma obligatoria las motos. Parte delantera, un foco que permita proyectar luces bajas y altas de color blanco o amarillo. En la parte trasera, debo tener luz roja fija y luz de freno, ya. Y dos luces destellantes de viraje. Eso es todo lo que exige la normativa en las motos, ya. También se exige en la legislación vigente que la circulación de las motocicletas, motonetas, motos para todo terreno de tres o cuatro ruedas y otros vehículos motorizados similares de dos o tres ruedas se efectúe en las siguientes condiciones de seguridad. Eso se refiere a estos reflectantes que deben tener todas las motos, ya, con elementos reflectantes laterales de color ámbar. Son estos de acá, ya, en ambos costados de los ejes delanteros y de color rojo en ambos costados de los ejes traseros. Son estos que están acá, que puede ser aquí, puede ser acá, puede ser así de chico, puede ser así de grande. El porte no está normado, solo tiene que estar, ya. Y los de color rojo en la parte trasera, que es ese que está ahí, que normalmente las motos todos los traen de fábrica, inclusive a veces los traen incluidos en el propio foco, ya. Pero esto siempre hay que preocuparse de que estén, por ejemplo, cuando vamos a la revisión técnica. Insisto, estos pueden ser de cualquier porte y puede tenerlo aquí o puede tenerlo acá e igual va a cumplir, ya. Además, cierto, eh, además nada, ya, eso es lo que había para el día de hoy, ya. Recuerden, los reflectantes podrán ser elementos independientes o parte integrante de los focos o luces de los vellos, no hay problema, ya. Puede ser de papel, puede ser de mica, puede ser, mientras sea reflectante de color ámbar o amarillo, mientras sea reflectante de color rojo, no va a haber problema. Bueno, eso es, queridos amigos, por el día de hoy. Cuídense mucho, mi nombre es Ricardo Cornejo, esto es practicates.cl, y nos estamos viendo mañana en una nueva edición, cierto, de esta pequeña clase, ya. Si tienen dudas, consultas, déjennos, cierto, en nuestro WhatsApp, etcétera. Eh, si tienen algún reclamo, también lo pueden hacer, les mando yo un gran abrazo, ya, cuídense mucho, que les vaya muy bien en sus pruebas, hagan muchos test para que vayan subiendo su nivel, y nos vemos mañana, 5 de la tarde, a veces un poquito pasadito, pero la hora oficial debería ser a las 5 de la tarde, por si acaso, ya. A veces yo me demoro un par de minutos más en conectarme, etcétera, ya, pero a esa hora ya tienen que estar en guardia ahí, tratando de meterse a la plataforma. Cuídense, que les vaya bien, mi nombre es Ricardo Cornejo, chau, chau.